¿Cómo se definen la explotación laboral como prestación de un salario ínfimo o injusto? Sí, si están buscando trabajo y lo que están haciendo es no pagarles, pues no pagar por un trabajo cuando hay remuneración no está bien. No sé cómo explicarlo, aplíquese a mí como profesor. Pero, si por ejemplo tú ahora no me estás pagando y estoy haciendo una práctica de explicación sobre mi opinión, estoy feliz, yo feliz, un tú, un y contento de los dos. Otra guerra es que me olvido de estar aquí sentado todos los lunes a las 12.36 minutos esperando tu sonrisa y no reciba ni la sonrisa. Esto es una tomadora de pelo. Que es a lo que tú te estás refiriendo con el tema de las prácticas sospecho. Todo trabajo debe ser remunerado porque es un trabajo. En ocasiones, la prueba de lo que estoy diciendo es que si alguien requiere a alguien o invita a alguien a hacer un trabajo solo en unas condiciones muy de primer nivel, pues quizá se te haya compensado la experiencia que vas a adquirir con el trabajo que estás haciendo. Pero ese es un periodo que debe durar muy poco porque el pago, por decirlo así, es la experiencia. Pero aún así, estás haciendo un trabajo que es aprovechado por una empresa, que es aprovechado crematísticamente, es decir, que ellos lo incluyen dentro de su capacidad de ingresos. Con lo cual, algo te tiene que llegar siempre, aunque no sea mucho. Pero desde luego, habría que evitar desde todo tipo, desde todo punto de vista, que un trabajo no esté remunerado. Eso no basta solo con la experiencia que se adquiere. No, sé que la Asociación de la Prensa se ha puesto hace ya un par de años, en serio, con el tema este de las becas, de controlar un poco el tema de los becarios y tal, que tienden a dejar de convertirse en un mecanismo de formación para convertirse en subempleo. Y está muy bien que la Asociación de la Prensa se haya puesto a esta tarea, quizás un poco tarde, pero bueno, bienvenida. No lo conocía, pero ahora sí. Gracias por informarme. Sí, lo he leído en los periódicos, he visto alguna noticia y me parece que es una iniciativa buena. Bueno, lo que ocurre es que todas estas cosas hoy, no sé por qué, parece que están hechas con sordina. Quiere decir que no alcanzan a lo mejor las repercusiones, tendrían que alcanzar. O sea, es un asunto importante. Parece que siempre estamos mendigando algo ante un poder todopoderoso, que en el fondo mira así y dice, bueno, pues nada, se aliza la calle, protestar y todo eso, y no pasa nada. Esto forma parte de lo normal. Es decir, no sé hasta qué punto se consiguen cosas. Yo lo que creo es que habría que ponerse siempre muy serio con cualquier asunto y hacerle saber a la Administración que se va en serio y que si no vamos a salir todos perjudicados porque determinadas medidas de presión perjudican en general a todo el mundo y a la nación entera. Y creo que no habría que andarse con miramientos, igual que no se anda con miramientos la Administración a la hora de no defender al ciudadano frente a una actitud laboral. No. He sido becario, pero en mi época los becarios recibíamos un sueldo que se no reciclaba. Tropecientas veces. A ver, cada vez que estoy con mis sobrinos, cada vez que estoy con mis amigos, ayer por la tarde tres horas con dos antiguos alumnos, o sea, o tropecientas prácticas de profesor no remuneradas. Pero porque yo no considero que sea una práctica de profesor. Yo estoy haciendo el oso y si me pagan, fenomenal. Y si no me pagan y me lo paso muy bien, pues fenomenal también. No, nunca. 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 Y también porque quizá no hubiera muchas prácticas, no se estilaba mucho esto. Es decir, siempre que entrabas en una empresa te daban un mínimo de dinero. Y luego pues una confianza y una continuidad si demostrabas que lo habías. Pero yo creo que cuando yo empezaba a trabajar y me iniciaba en el mundo laboral, siempre había remuneración. Bueno, luego sí he visto casos, en Antena 3 sobre todo, donde se ha tenido a mucha gente trabajando en informativos, conozco casos de personas que luego han triunfado en Canal Sur Andalucía, por ejemplo, pero que estuvieron meses y meses sin cobrar nada. Y trabajando, vamos, de tener que levantarse a las seis de la mañana para sacar adelante un informativo de las ocho o de las nueve. Y trabajar hasta las dos y las tres sin cobrar. Estoy hablando del 85 al 90. Esto siempre fue a ocurrir ya en esas épocas, por lo menos que yo recuerdo. Un síntoma de desprofesionalización total. Que está sufriendo esta profesión y que ya no solo afecta a los periodistas, a los estudiantes del periodismo, afecta a todos los periodistas. Volvemos a lo de antes. Si lo que estás haciendo es aprovecharte de una capacidad laboral productiva de una persona, sea alumno, profesor, señora de la limpieza o señor de la limpieza, lo que sea, él trabaja, tú no pagas, se llama esclavismo. Otra cosa es que tú le aportes un valor distinto, que pueda ser experiencia profesional, ayuda, mejora y que sea un win-to-win. Tú trabajas y te enseña felices los dos. Eso es lo que toda la vida de Dios se ha llamado, pues, no me sale la palabra, aprendiz. Yo antes era un aprendiz, era un IBM, IBM traes, ¿no? O un, eh, jas, joven, aunque auténticamente preparado, jas, o algo así, ¿no? Era un puro, ojo se te ha mercuteado. Vais entonces ya malo. Vale, vale. Prácticas, ¿no? En general, si es suplir las vacaciones de un profesional, mediante mano de obra no pagada, esclavismo. Yo creo que es así. Vale. Eh, como profesor, ¿qué opina usted sobre la práctica no regulada del estudiante? Bueno, como profesor, ya te digo que los que estamos preocupados por la pedagogía y porque la gente abra los canales de la comprensión y se pueda entregar a un mundo expresivo, con eficacia, pues, yo creo que al periodista hay que ayudarle, hombre, hay que ayudar a todo el mundo, pero el periodista necesita sentirse querido, sentirse respetado. Yo creo que es una medida de respeto el que tú remuneres un trabajo. Eso lo tengo claro. Porque en cualquier caso, va a ser raro que tu trabajo sea despreciado. Es decir, esto no vale y esto no vale constantemente. Es decir, vas a hacer un porcentaje alto de cosas que valen, porque además si no te las van a mandar a repetir. Luego, si eso, de algún modo, antes o después, le es válido a la empresa, la empresa tiene que acordarse de quién lo ha hecho. Y como profesor pienso que es duro, ¿no? Para todos aquellos que aquí están viviendo las cosas desde la teoría y en ocasiones desde una práctica un poco precaria, pues que empiecen a trabajar y no se les considere profesionalmente. Muy escasamente. Muy escasamente porque no resulta rentable para una empresa contratar a un individuo cuando pueden tener uno gratis. Es que eso es así de simple. Es que si tú puedes tener un trabajador que paga por trabajar, porque el becario paga por trabajar. Paga un dinero por una formación, esperando luego poder trabajar un tiempo y, bueno, pues lo sé, tú haces el máster de, no sé, pues de un gran medio de comunicación que vale un dinerito bastante grande y luego trabajas unos meses en ese medio de comunicación. En realidad estás pagando por trabajar. Es un mecanismo de financiación, ¿cómo vas a reconocer a eso? El problema es que la profesión periodística en su totalidad en este país tiene que pararse y decir no más. Y, bueno, pues dejar de sostener esta situación. Vale. El ser humano ya ha demostrado a lo largo de la historia que es capaz de hacer muchas cosas y que tiene una resistencia inmensa y que la esperanza hace de él a veces una piltraza. Porque le obliga, precisamente por tener esperanzas de que al final le van a contratar, de hacer cosas que si se las hubieran propuesto en frío habría dicho que no. Pero ante la esperanza de encontrar un puesto de trabajo y de sentirse con fuerza para emprender una vida pues más individual y más solvente que la que lleva, pues va más allá de donde pensaba. Entonces, en cualquier caso, la situación es injusta. Es injusta siempre. Y no se debe hacer así porque entonces lo que se hace es favorecer el que el ser humano vaya más allá de donde lo tenía previsto. Y por eso de la esperanza y de querer trabajar su autoestima no esté donde debe estar. Así que yo creo que en cualquier caso siempre hay que regular, siempre. Por eso, para evitar este tipo de abusos en general es de lo que se vale. Las empresas, para eso. De eso abusan, de la capacidad que tienen para resistir el ser humano. Gracias. Gracias.